A ver, plaquita de ingredientes, señor director, que necesitamos, muy fácil, 200 gramos de harina, 4 ceros, por supuesto, 50 gramos de fécula de maíz, 3 gramitos de polvo de hornear, 100 gramos de manteca, 25 mililitros de leche, 100 gramos de azúcar impalpable, 2 yemas o un huevo, y por supuesto, la impaltable ralladura de un limón, media cucharadita de esencia de vainilla, si quieres, dulce de guayaba, cantidad necesaria, y para la doradura, muy sencillo, pues un huevito, un poquito de sal, un poquito de azúcar, y una cucharadita de leche, y lo importante, la mermelada reducida, 50 gramos, digo bien de mermelada de durazno, 50 de azúcar, 50 de agua, y la decoración cocorralla, hay que decir que la reducción que pones de mermelada es con lo que vas a pintar al final para darle brillo. Al salir del horno, la doradura pintamos, Dani, antes que entre, la doradura, que es un huevo, una cucharita de leche, pizca de sal y azúcar, pintamos para que dore antes de entrar al horno, y al salir del horno, pintamos, es como el maquillaje de la pasta flor, la pintamos con la mermelada reducida, y tiene ese brillo tan hermoso, y alrededor un chiqui de coco rallado, si nos gusta. Muy bien, perfecto, pues ¿cómo empezamos la receta, profe? Bueno, esta pasta flor la hacemos con una cucharada o con una espátula. Vale, genial. Entonces, acá tenemos manteca pomada, súper blandita, vamos a agregar acá la manteca pomada, tenemos ralladura de limón, tenemos esencia de vainilla, me encanta esa combinación de ralladura de limón y esencia de vainilla, y tenemos azúcar impalpable, que podría ser, por supuesto, azúcar común. Azúcar normal, pero por tiempo, ¿verdad? Y te cuento una cosa, a mí me parece que queda más suave con la azúcar impalpable, la masa queda como más fina, entonces, normalmente, siempre, si tengo, ¿verdad?, uso azúcar impalpable, y si no, Dani, ¿sabes lo que hago con el azúcar común? ¿Qué haces? Pongo la licuadora, y le hago, diríamos, miembro un azúcar impalpable casera. Muy bien, muy bien, pero tiene que ser licuadora potente, ¿no?, para que los granitos, o puede ser cualquiera. No, con cualquiera, con cualquiera, total de afinarle un chiqui al azúcar común, entonces, tranquilamente, ahí le pongo la licuadora y uso tranquilamente ese azúcar común. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, acá le damos una vueltecita. Tenemos integrado. Sí, le hemos integrado, y acá, o dos yemas, o un huevo. Muy bien. Acá tenemos un huevo. ¿Qué prefieres tú, profe?, ¿dos yemas o un huevo?, porque dos yemas es más grasa. Normalmente, la pasta flor la lleva huevo y yema, o sea, si yo haría esta receta al doble, de con 500 de harina, ¿verdad?, en vez de poner dos huevos, pondría un huevo y le completo para con yemas. Dos, dos yemas. Ah, dos yemas. O sea, las dos cosas. Bueno, y luego, una vez que esto le integramos, ¿verdad?, le vamos a agregar harina cuatro ceros, fécula de maíz, que si uno se fija en las recetas, normalmente no lleva fécula de maíz, es solamente harina cuatro ceros. Sí. Bueno, pero ese toquecito de fécula de maíz me encanta cómo le queda la masa. Totalmente, le hace una masa más mojadita, ¿verdad? Sí, más suavecita. Y bueno, y el tema del polvo hornear, que acá tenemos tres gramitos. Sí. Pero bueno, la persona que quiere usar harina leudante puede usar, entonces, 250 de harina leudante y ya no necesita polvo hornear. Vale, genial. Aunque siempre mola más, ¿no?, tú agregarle el polvo de hornear, ¿verdad? Claro, normalmente pongamos harina cuatro ceros y nosotros le agregamos el polvo de hornear. Acá tenemos la harina, acá tenemos la fécula de maíz, acá tenemos el polvo de hornear y al último el chorrito de leche como para terminar de unir, si es que nos falta, ¿verdad? Acá yo ya le voy a agregar en el centro y bueno, lo ideal es que siempre, porque la masa frola, Dani, es una masa quebrada, como la sablé, como la sucré, entonces siempre debería irse a la ladera a que descanse por lo menos una horita. Vale, perfecto. Siempre envuelta en film o en alguna cosa. Envuenta en film, exactamente. Pero no perdemos ni una calidad haciendo así con una espátula o con una cuchara y nos va a quedar igual de crocante, así que tienen que animarse a hacer solamente de esta manera. No sé si ahí te das cuenta, apenas se une, Dani, esto, dejo de dar la vuelta. Si yo acá como que sigo dando vuelta, dando vuelta, me va a salir dura la masa. Claro, muy bien. Simplemente cuando ya... Ahí está. Ya está. Perfecto. ¿Sí? Genial. Ahora voy a llevar a la ladera un papel film, ¿verdad? Que esto, la manteca vuelva a tomar consistencia y ahí vamos a ponzar estos moldecitos. No sé si ahí se puede ver. Sí, 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 espectacular. Me encantan los moldecitos que son desmontables. Son más cómodos, sí. Claro, entonces es más fácil después ahí sacar la... A ver, ahí sí se ve. Muy bien. Son más cómodos después sacar ahí la pastazola. Y bueno, esta dice rectangular con unas florecitas, pero me encantaría también con unos corazones. Muy bien. Ya que llegan a los enamorados que te traigan el desayuno así con una pastazola con un corazón. ¿Qué te parece? Me parece perfecto a ver cómo te sorprende, Natalio, el doctor este año. Se lo está preparando el doctor ya. Sí, seguro. Tú usas Valentín, que lo sepas. Seguro, seguro. Bueno, Natalio, te van un par de chipas para ir, para que te pongas contento. Y nada, la profe Rocío, ya te digo, esta mezcla que hemos hecho la llevamos a la heladera una hora y luego ya estiramos, fonzamos y rellenamos. Así mismo. Muy bien. Nos lleva una precaución, eso es importante aclarar. ¿No lleva o sí? No lleva, o sea, ponemos la masa, vamos a rellenar con la guayaba, vamos a poner arriba las tiritas o alguna florcita o un corazón, pintamos con la doradora y nos vamos directo al horno. Más fácil imposible, receta de la profe Pangracio, Rocío Pangracio P.I., las recetas salen o salen, siempre no pide cuernos de unicornio, todos ingredientes que tenemos en casa. Así que, bueno, pues ahora enseguida volvemos a la cocina. Muy bien, plato terminado, lo que quedó, te pasaste. Eso es lo que quedó, eso es lo que quedó. Buenísimo, profe, espectáculo, una locura. Muy rico. Y acá están los individuales, Dani. Soy fe que es la mejor pasta flora del Paraguay. Gracias.